Por favor, déjense la bienvenida de nuevo al escenario de iHeartRadio Fiesta Latina, a Mario López, acompañado de los jugadores de Rumpas 100 y 13 de Orlando, John Musa y Jenny Castillo. Buenas noches, Los Ángeles. Oye, los han dejado de bailar, qué rico. Pero aguantan las energías porque después de esta fiesta sigue todo a través de la aplicación de iHeartRadio, donde millones de canciones y miles de estaciones de radio y artistas favoritos te esperan a ti. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahí ya, yo sé, que yo he tenido que hacer un poco de trabajo en la estación. I'm going to get him to do that later. So, I had a friend come here to lend you a hand. Really good friend of mine. He's quick, he's sharp, he happens to be a 10-time champion of the world. The Golden Boy himself. Please welcome from East LA, Oscar de la Hoya. ¡Gracias! 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 Estoy viendo, hermano, estoy viendo, estoy viendo, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Oye, mi enorme, definitivamente, qué rico y gracias por salvarme. Great to have you here, Oscar, thanks for being here, champ, and so much for joining us tonight, man. Thank you, thank you, and seriously, it's an honor to be here. The first annual iHeart, come on. It is really an honor, and just listening to my favorite artists being here. I mean, look, I've thrown a few punches to a few boys in my time, you know, but the ladies, I got nothing but love and respect for. This next performer sings a lot of the tunes that we all dedicate to all the beautiful women out there. Yes. Y gracias a su fan, solo cuatro años de carrera, ya lleva tres discos de platinos, giras internacionales, acaba de estrenar su primer sencillo en inglés con Snoop Dogg. Here we go. What's that? Roy Santanita, guys, here is your place, Roy. 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 Roy.